Amigos y amigas, bienvenidos a esta serie de videos que lleva por nombre Camino a Year 5 Una serie en donde estaremos subiendo todos los easter eggs, apertura de packs y partidas multijugador de Year of War 4 Únicamente con el fin de terminar de una manera muy épica este gran juego Quiero darle las gracias al youtuber Spark que fue de gran ayuda para hacer esta guía Ya que con sus videos pudimos hacerla de una manera más rápida y eficiente Antes de continuar con el video chicos hay algo muy importante que deben de saber Y es que hace unos días nos contactamos con un artista que hace pixel art Max Carreño, también conocido como un no sé quién, fue el encargado de hacer Min Lancer que están viendo en pantalla Y sinceramente chicos, no sé ustedes, pero está bastante cool Hablamos con él y con mucha emoción les puedo decir que tenemos una dinámica para regalar una Nasher en pixel art Lo único que tienen que hacer es seguir a Max en Instagram y comentar los 20 videos de esta serie con el hashtag Dan y Petrucci acompañado con un emoji de engranaje como se muestra en pantalla Y así más que decir, el día de hoy les presento Paso número 1 Aprender a diferenciar entre un tomate y un jitomate Este es un tomate, este es un jitomate Ok, una vez más Este es un tomate y este un jitomate Ahora, este es un plátano Este es un mango Este es una sandía Este soy yo comiéndome un delicioso sándwich Que por cierto tenía muy buen sabor Este soy yo de nuevo con una cabeza de caballo Este soy yo nuevamente a la velocidad de la luz Por último, este soy yo de chiquito Paso número 2 Campaña Acto 2 Capítulo 2 Informal ¿Por qué? Porque somos unas nenitas Y porque nos encantan los sándwiches Paso número 3 Tomar las granadas y mirar fijamente a Marcos Para después aventar una de ellas y gritar Paso número 4 Derrotar al halcón con puro golpe Ok, olviden ese paso Paso número 5 Tocar el piano para escuchar la melodía de los helados Genial, ¿no? Ok, bueno, ahora sí hablan en serio Paso número 6 Llegar al invernadero de Marcos Paso número 7 Destruir todas las macetas que estén dentro Paso número 8 Esperar un tiempo a que aparezca una maceta nueva con tomates Listo, tomamos las granadas y nos divertimos con música épica Tiempo fuera chicos Sin duda es un easter egg bastante divertido Lo único malo es que se atacaban bien rápido las granadas Pero bueno chicos, cuéntenme en los comentarios ¿Qué les parecieron las granadas de tomates? No olvides competir por la Nasher Darle like al video si te gustó Compartir el video con tus amigos Y sobre todo suscribirte al canal Y así más que decir Yo soy Daniel Petros Y nos vemos en el siguiente video de Gears of War 4 Bye bye